Música Son muchas de las acciones que como gobierno se han desarrollado para lo que es la implementación de la Agenda 2030. Como antecedentes está el examen que se presentó en 2017 ante las Naciones Unidas. Más que todo esto fue un informe que consistió en presentar los avances que habíamos tenido como país en cuanto a la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. También se está trabajando en lo que es la elaboración de un plan para el sector educación. Que más que todo es un plan que integra la educación pre-básica, básica, media y superior. Y también educaciones no formales y técnicas como parte del sistema educativo nacional. También este año en el 2018 se implementó lo que es el índice de pobreza multidimensional como índice oficial para la medición de la pobreza en el país. Y también se trabajó en una política pública de seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, a pesar de todas estas acciones que se han realizado, tenemos mucho por hacer. Sabemos que esta es una agenda muy ambiciosa, que tenemos casi 193 países, si no me equivoco, en común. Y pues esperamos seguir orientando nuestra planificación para el alineamiento con esta agenda. Garantizar un buen seguimiento a los indicadores planteados en la agenda. Son 66 indicadores los que hemos priorizado como país. Esto en base a un análisis de acuerdo a los recursos con los que contamos, tanto económico como político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!